Y bien, seguimos con más videos aquí en Salamandra y en esta oportunidad agregaremos efectos o la botonera de efectos en Salamandra Muy fácil y sencillo, ahora te muestro Primer paso, vamos a la opción de botonera ya lo tenemos aquí ¿Cómo agregamos un efecto? Vamos al botón más, buscamos ahora voy a colocar los efectos, por ejemplo, un destape puedo yo cambiar el nombre, puedo colocar destape cambiar el color de fondo, por ejemplo, avanzado yo puedo aquí ir jugando qué color me gusta y puedo ahí seleccionar, puedes colocar el volumen del efecto que tú quieres que suene, ¿no? por ejemplo, siempre me gusta trabajar a un 50% vamos a darle a aceptar y si verificamos, ya tenemos aquí un dato muy importante quieres cambiar el nombre de grupo 1 lo que vas a hacer es, clic derecho aquí en esta opción de menú tenemos aquí el grupo 1 para cambiar el nombre vamos a darle efectos efectos el lunes, por ejemplo y aquí nosotros podemos ir agregando más efectos cuñas, podemos ir agregando voy a darle aceptar y ya tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo yo agrego más grupos de efectos? puedo aquí darle solamente vamos a agregarle aquí nueva ficha pueden ser efectos, por ejemplo el nombre del locutor, ¿no? DJ Loquito coméntame ¿qué te pareció el video? ¿te está gustando Salamandra? no olvides compartir no olvides comentar no olvides dejar me gusta que es gratis suscríbete y activa la campanita nos vemos en un próximo video hasta pronto